¿Qué es el Valle de Fiambalá? Será una etapa importante, es una zona donde siempre nos ponen el valle de Fiambalá con arena, con dunas y mucha navegación muy difícil, pero a la vez creo que este año la van a sumar con otro valle que hay junto al de Fiambalá, donde hay una zona de mucho feshfesh, fuera pistas y con mucha navegación. O sea que si al final consiguen jugar juntar los dos valles, creo que va a ser una etapa de las más duras.